Andrés Peñaranda, subsecretario de Justicia y Seguridad Ciudadana, se refería a los acontecimientos de inseguridad ocurridos en el municipio de Pasto y mencionó cómo desde la administración municipal se está implementando diferentes estrategias para prevenir hechos lamentables como los ocurridos. Y efectivamente tuvimos unos hechos delincuenciales que dieron algún tipo de trascendencia a la opinión pública, uno en una panadería, el otro en el sector de Jongoito y desafortunadamente tuvimos un homicidio en el sector de la avenida Chiles, entre Fátima y Poterillo. Frente al homicidio podemos decir que ya hubo una captura del sujeto que propinó una apuñalada en el corazón a un chico en un hecho aislado, hecho de reña pero aislado. Frente a los dos hechos están obviamente en materia de investigación, ya hay algunas capturas frente a esos hechos, pero todo está en proceso de judicialización y de individualización de los hechos para dar prontas respuestas. La recomendación que le hacemos a la ciudadanía es la siguiente, cuando se presente en ese hecho llamar inmediatamente a los 1, 2, 3. Con el primer hecho de la panadería tuvimos un tema que el llamado fue a las 3 horas, entonces no pudo haber una capacidad de reacción inmediata. De igual manera el subsecretario precisó sobre las cifras que se entrega desde la dependencia a la ciudadanía en materia de seguridad y cómo estas han impactado a la comunidad. Pasto Seguro es una estrategia integrada, unificada, con varias capacidades. Esto no se trata de logos ni se trata de nombres, se trata de efectividad en la estrategia. Claro, tenemos que mejorar totalmente, pero a mí me gusta hablar de estadísticas. El hurto lo bajamos de un 73 a un 51 y ahora está en un 32%. Porque no solamente es Pasto Seguro, es todo el componente del modelo nacional de vigilancia de nuestra Policía Nacional. No es hablar de nombres, ni hablar de planes, ni de logos, por el contrario. Es hablar de efectividad y a que hablemos de seguridad. Nosotros tenemos que sentarnos en mesa y contar y hablar de seguridad cuando estamos empoderados del tema y no hablar de hechos aislados solamente. Entonces es un llamado también a la opinión pública a que llame oportunamente a su Policía Nacional. Finalmente, el subsecretario hizo mención a las estrategias implementadas en los corregimientos donde en compañía del Ejército Nacional se brinda seguridad a la población. Hemos avanzado en cositas ya. Este fin de semana tuvimos el apoyo del BIAN 23, Batón de Ingenieros de Combate 23, en las fiestas patronales de Geno y que hemos tenido antecedentes de hechos violentos. Estamos trabajando fuertemente en el Encano también. Estamos trabajando con los corregidores. Esta va a ser una semana muy importante de la Semana Rural de Corregimiento donde queremos trabajar y potencializar. Recuerden que avanzamos de acuerdo a capacidad también, que es importante. Pasto Seguro es el 40% del componente de seguridad del municipio. Tenemos un 60% que nos lo cura el modelo nacional de vigilancia. Estamos sacando el Ejército a las calles, estamos sacando el Ejército a corregimientos y creo que vamos por buen camino. ¿Qué tenemos que potencializar? Totalmente. Pero como les digo, para hablar de seguridad tenemos que estar sentados, basados en hechos, en cifras, en estadísticas y no en hechos aislados que pueden enmanchar el nombre del trabajo que se está realizando.